Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Programación Extrema. Continuando con la serie de vídeos sobre programación web, esta semana la vamos a dedicar a esto. Haremos un vídeo hoy y posiblemente, si el equipo no me falla, otro vídeo el fin de semana. Vamos a ver cómo continuar con el desarrollo de nuestra aplicación. Ya veis que ahora mismo tenemos un foro, pero sigo diciendo que tenéis esta semana y la que viene para proponer ideas. Y en el último vídeo vimos cómo crear nuestro primer método dentro del API, un método que devolvía un objeto muy básico. Lo habíamos ejecutado con el Rester, con la herramienta que nos permite hacer uso de este API. Habíamos definido ya nuestra pequeña aplicación en Angular y en este vídeo vamos a ver cómo hacer esa llamada desde el propio Angular. Es una llamada muy sencilla y el grueso del vídeo lo que vamos a hacer más es la parte de configuración de la seguridad dentro del Laravel. En este caso para seguridad de usuario. Así que comencemos. Bueno, en el último vídeo que nos habíamos quedado aquí, habíamos definido ya nuestro método, habíamos obtenido un valor, ya faltaría hacer esto mismo dentro del Angular. Para hacer esto es muy sencillo porque Angular ya incorpora mecanismos para poder hacer la comunicación. Esto, si lo hiciéramos sin Angular, tendríamos que hacerlo con Ajax, habría que hacerlo con llamadas asíncronas. Podríamos utilizar JQuery, podríamos utilizar cualquier herramienta que nos permita hacer esas llamadas. Angular incorpora un plugin, incorpora una funcionalidad para hacer estas llamadas asíncronas, esas llamadas que obtienes valores en base a peticiones, que están dentro de un módulo, dentro del módulo HTTP cliente en este caso. Todos estos módulos se añaden dentro del app módulo, hay que añadir a los módulos en función de lo que vayamos necesitando. Hay veces que a la hora de instalar ciertos componentes, ciertas funcionalidades, ya esa opción de añadir nos configura el app módulo, en este caso hay que hacerlo a mano. Para ello hay que, primeramente, definir aquí arriba el import. Bien, aquí haríamos un import, le tenemos que dar el nombre de lo que queremos añadir. Esto está dentro de la librería de Angular. A ver si lo escribo bien. Dentro de Angular, dentro de Common, y dentro de Common hay una carpeta llamada HTTP, que es donde está en todas las funcionalidades. Y el módulo que queremos cargar, concretamente, sería el HTTP client módulo. ¿Vale? HTTP client módulo. Una vez que lo tenemos aquí arriba importado, el lenguaje, el TypeScript, ya conoce que existe este objeto y, simplemente, lo que tenemos que decir aquí arriba abajo es que hay que importarlo. Esto lo que hace es que configura el Angular, lo que es nuestra aplicación, para que puedas utilizar el módulo que acabamos de importar ahora. Una vez que lo tenemos importado, ahora ya, simplemente, podemos hacer uso de él sin más. A la hora de hacer esas llamadas, podemos hacerlo de muchas maneras, pero lo habitual es que esas llamadas puedan ser, o el resultado de esas llamadas, puede ser utilizado por diferentes componentes. Para conseguir la utilización de estos elementos dentro de las diferentes componentes, lo que necesitamos es definir un algo, un objeto, que sea compartible. Y para esto están los servicios. Un servicio es algo que está, pues, como si fuese una caja, que está en un sitio y que el resto de componentes va a poder hacer uso de esos elementos. Al final, cada componente es un componente estanco, un componente en el que otro componente desde fuera no ve lo que hay dentro del componente, por lo tanto, entre dos componentes no se comparten variables ni se comparten valores. La única forma de compartir eso es mediante un servicio, que el servicio sí que es común a los dos componentes, o a los tres, o al resto de componentes, y se permite la utilización de los valores. Esto me parece así muy complejo. Se resume en que hay que construir un servicio. Para construir un servicio, simplemente hacemos un ng-generate, en este caso, servicio, service, y le damos un nombre. Como va a ser un servicio, inicialmente vamos a hacer un servicio sin más de prueba. Ya sabéis que a la hora de programar, yo lo que hago es generar el código muy rápido para poder hacer pruebas y utilización del mismo y le voy dando nombres que luego los voy remombrando o voy cogiendo las pequeñas funcionalidades que voy creando para componerlo en una aplicación mayor. Podríamos ya directamente hacer un planteamiento inicial y definir todas las variables y todos los elementos, pero bueno, inicialmente yo lo hago así, y luego con la experiencia se puede hacer de otra manera. Yo obviamente en estos vídeos no os lo voy a hacer con un conocimiento al 100%, porque entonces no me podríais seguir. Así que vamos a hacerlo como yo programo a la hora de entender un lenguaje, que es en base a hacer pequeñas pruebas. Pequeñas pruebas funcionales que nos permiten luego componer el proyecto completo. Entonces vamos a hacer un servicio llamado Prueba, sin más. Para organizar esos elementos los voy a organizar en carpetas. Entonces voy a crear una carpeta llamada guión bajo servicio, servicios, ¿vale? Podría estar en español, en barra, y ahora le damos el nombre al servicio. En este caso vamos a llamarle Prueba. ¿Vale? Podríamos llamarlo Test. Bueno, vamos a llamarlo Test. Vale, bueno, el nombre es lo de menos y la carpeta es lo de menos. Le damos aquí y él lo que va a hacer ahora es crearnos, va a hacer dos cosas. Por un lado va a crearnos el servicio y por otro lado va a crearnos el servicio, pero de pruebas. ¿Vale? No vamos a entrar en la parte de pruebas, de especificación, de hacer pruebas con ella, simplemente hacemos el servicio. Entonces nos ha creado aquí una carpetita y en esta carpeta tenemos el servicio. Con este servicio ya podemos hacer las peticiones. Vamos a hacer lo que es la petición a nuestro elemento y para hacer eso necesitamos crear un objeto que nos permita hacer esas peticiones. A la hora de crear objetos podemos crear aquí la variable y luego inicializarla o directamente podemos meterla dentro del constructor. En este caso lo voy a hacer dentro del constructor. Para ello hay que hacerle la visibilidad, sea si es privada, pública, protegida. En este caso vamos a decirle que es privada. Le vamos a dar un nombre, HTTP, y le vamos a decir que es de tipo HTTP client. Aquí nos aparece, en mi caso, nos aparecen dos elementos de client. Uno sería el objeto, le damos aquí a la I, sería el objeto de UM WebDriver, o el de Selenium WebDriver HTTP, o el segundo, que sería el que nos interesa, que es el de Angular Common HTTP. Por lo tanto hay que tener ojo a la hora de meter este. De igual que lo escojamos, teniendo en cuenta que luego el import arriba podemos sustituirlo. Entonces si nosotros escogemos el correcto, ya nos hace el import bien. Entonces aquí va a importar este objeto, que es el que es de propio Angular y es el que deberíamos utilizar. Bueno, una vez que lo tenemos aquí, ya podemos empezar a definir nuestros métodos. Vamos a hacer un primer método, que lo vamos a llamar inicial. Este es el método que será llamado por el resto de objetos y es el que va a hacer la llamada. ¿Qué va a hacer el método inicial? Pues lo que va a hacer es llamar, hacer una llamada HTTP al, en este caso, servicio REST, al API que estamos construyendo. Entonces, simplemente hacemos la variable HTTP, hay que poner el DIS delante, pero ya lo hace él, al poner el HTTP ya nos hace el DIS delante y tiene diferentes métodos. ¿Qué métodos tiene? Pues cada uno de los verbos que se pueden utilizar a la hora de hacer la llamada al API. Cuando nosotros construimos nuestras llamadas, cuando hacemos una llamada HTTP, una llamada web, y esto es el protocolo HTTP, tenemos diferentes métodos o verbos que se pueden invocar, el GET, el PUT, el POST, el DELETE y tal. Y RESTful lo que define es un protocolo, una especie de definición para que cada uno de estos verbos signifique algo a la hora de hacer la petición. Esto es una definición, esto no hay nada escrito, o sea, sí que está escrito, si lo queremos hacer en un RESTful, o sea, un RESTful, tenemos que hacer que nuestro código siga una serie de pautas, una serie de reglas para que realmente eso sea un RESTful. Si lo hacemos de otra manera, no pasaría nada, funcionará, pero nuestra aplicación se comportará como nosotros hayamos definido y no como sería el estándar. Entonces, cada uno de estos métodos, cada uno de estos verbos, define cómo se va a comportar la respuesta o el propio método, el propio objeto que vayamos a llamar. En este caso, vamos a hacer de momento un método GET, el GET es el que recibe información, o sea, cuando hacemos un GET, lo que estamos siempre es recuperando datos y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro método. Por lo tanto, vamos a hacer de momento un GET. Cuando luego vayamos dentro del API construyendo nuestra aplicación, iremos viendo cada uno de los métodos para ver cuál es el que mejor se adapta a la necesidad que tenemos en ese momento. En este caso, vamos a hacer un GET, porque estamos haciendo pruebas. El GET devuelve algo, tenemos que decir qué tipo de elemento devuelve. En este caso, como no sabemos lo que vamos a devolver, vamos a decirle que es un NENI, para que devuelve cualquier cosa. Y esto ya nos devuelve, ya hace la petición. ¿A dónde tenemos que hacer la petición? A una URL. Y aquí podemos tener el mismo problema que cuando estábamos usando el Rester. Si nosotros aquí incluimos directamente la URL, luego podemos tener diferentes entornos de desarrollo, el desarrollo, el de pruebas, el de producción, el de preproducción, y necesitamos de alguna manera poder distinguir diferentes direcciones para saber si estamos en un entorno u otro. Para resolver el problema, disponemos de, dentro de nuestra aplicación, nos ha creado un elemento Environments, que dentro de los entornos tenemos dos. El entorno normal, que es el de desarrollo, y el de producción. Simplemente, al entrar en el Environments, vemos que aquí nos dice el fichero, que este es un fichero de configuración que, bueno, si a nosotros poner ng-build-prod, él reemplaza lo que haya dentro de Environment por el de Environment-prod, con lo cual podemos diferenciar entre desarrollo y producción. Aquí, simplemente añadimos las variables que queremos que sean diferentes para cada uno de los entornos. Por ejemplo, en este caso, vamos a decirle que nuestro endpoint, que en este caso sería http dos puntos barra barra larabel barra api. Ese sería nuestro endpoint. Y, bueno, para no olvidarnos, vamos a poner que dentro de producción existe la misma variable, aunque realmente esto tendría que ser http dos puntos barra barra no sé qué punto, no sé cuánto, punto es, punto com, barra no sé cuánto. Vale, pero bueno, en el momento vamos a dejarlo igual en los dos entornos para ver qué funciona. Luego haremos pruebas para cambiar entre uno u otro, ¿vale? Guardamos, guardamos. Por lo tanto, ahora aquí vamos a poder hacer uso de esa variable. Hacemos un environment y aquí vuelve a pasarnos lo igual que con el http. Nos aparecen dos elementos. Uno sería, en este caso, el de producción y el otro sería el normal. Hay que escoger el normal, no el de producción, porque si cogemos el de producción, el sistema no lo va a generar. Cuando genera la construcción, no genera el de producción, entonces es un problema, ¿vale? Entonces tenemos que escoger el normal. Y aquí ahora le decimos que queremos el endpoint. Bueno, con esto ya tendríamos nuestro elemento, pero a este hay que hacerle, bueno, ya tendríamos un observable y con este observable ya podríamos hacer cosas. ¿Qué ocurre? Que realmente lo que nosotros necesitamos no es hacer una petición, sino necesitamos recuperar los datos de esa petición. Para hacer esto, lo que podemos hacer es que cuando hacemos el get tenemos que hacer un pipe, ¿vale? Un pipe que sería un cuando terminas hazme algo. Este pipe, a su vez, nos va a devolver un observable, ¿vale? Que un observable no es más que un objeto que genera una promesa. Una promesa. Una promesa no es más que básicamente cuando nosotros nos suscribimos, cuando nosotros cogemos ese observable y le decimos al observable, oye, avísame cuando pase algo. Pues eso sería un observable. Pues el observable lo que nos devuelve es esa promesa de que cuando él obtenga un valor, nos lo va a pasar. De hecho, el observable no solo hace la llamada al servicio y devuelve, sino que el observable puede ser, puede estar continuamente devolviendo datos. ¿Vale? El observable tiene una estructura en la que devuelve un valor, tú le puedes solicitar el siguiente, el siguiente, el siguiente, y él te va devolviendo toda la secuencia de valores. En este caso, como al hacer la petición es única, hacemos la petición, devolvemos los datos y hemos terminado, pues va a ser un observable básico. Pero bueno, un observable es eso, ¿vale? Un objeto que nos permite seguir trabajando sin obtener los datos, pero con la ventaja de que al tener una promesa de que ahí en algún momento va a haber datos, nosotros podemos imaginar que lo va a haber en algún momento y podemos seguir trabajando suponiendo que ese dato ya está cargado. ¿Vale? Entonces nosotros seguimos trabajando en nuestra aplicación como si hubiera datos, pero sabiendo que ese dato solo se va a cargar cuando la llamada, en este caso asíncrona, quiere decir que nosotros seguimos trabajando hasta que el dato ha vuelto, ¿vale? Pues hasta que no, hasta que el dato no llegue, no se pintarán datos, pero nosotros podemos seguir trabajando, ¿vale? Eso es un poco lo que es un observable y una promesa. Está muy explicado, o sea, está explicado como un poco mal, pero vais a ver ahora cuando trabajemos cómo funciona. Bueno, cuando recibimos el pipe, esto lo que hace ahora es que le vamos a decir, vamos a operar con datos, vamos a operar con las cosas que van a recibir el operador. O sea, si yo aquí ahora hago un return, nos va a retornar directamente el objeto, pero nos va a volver un observable, pero si el observable no vamos a saber qué vamos a poder hacer con él. ¿Qué le vamos a decir? Vamos a decir, oye, mira, cuando el método que haya terminado, vas a hacer con lo que llegue, vas a pasar por aquí, por el pipe este, y aquí vamos a hacer cosas con él. ¿Qué cosas vamos a hacer? Bueno, pues inicialmente y casi siempre vamos a hacer, en mi caso, casi siempre lo que voy a hacer es vamos a mapear, voy a convertir ese objeto que ha venido en un resultado de tipo, en este caso, JSON, ¿vale? En un objeto de tipo, bueno, sí, JSON, ¿vale? Porque yo voy a trabajar siempre con JSON. Si quisiéramos trabajar con otro tipo de valores, tendríamos que hacer una operación aquí con ese tipo de valor. Nosotros vamos a, yo lo que voy a hacer es trabajar directamente con un JSON. Voy a hacerlo de forma muy sencilla para que no, para que la programación sea fácil de entender y no empecemos a convertir esto en, bueno, pues una forma de trabajar que hay ahora que es mediante un montón de complicaciones, de inmutables, de, bueno, hay un montón de ideas que hacen que el código sea oscuro. Para mí, en mi caso, me da la sensación de que es oscuro, no es fácil de entender. No sé si será más o menos rápido, yo entiendo que no, que no es más rápido de esa manera, pero a cambio lo hace oscuro, lo hace complejo de entender porque tienes que suponer muchas cosas que no funcionan. Entonces, nosotros vamos a trabajar con cosas muy sencillas, muy básicas, que funcionan muy bien. Entonces, para ello vamos a necesitar hacer aquí un operador y ese operador va a ser el operador map. Lo que pasa es, el operador map no aparece porque hay que importarlo. Entonces, para importarlo nos venimos aquí, volvemos a hacer aquí lo mismo, el operador map y este operador está dentro de los ATAs, de las llamadas asíncronas dentro de los operadores. Entonces, hay un operador map que nos permite mapear los resultados. Esto al final es un método que obtiene algo, en este caso vamos a llamarlo datos, y hace algo con él. ¿Qué vamos a hacer? Pues directamente nosotros lo que vamos a hacer es retornarlo sin más. Entonces, esto lo que nos va a retornar son un objeto mapeado, o sea, un JSON directamente a, bueno, un JSON, un objeto, porque al final un JSON es un objeto de Javascript. JSON es un objeto de Javascript simple, entonces, lo que hace es que nos lo devuelva, nos hace un eval o un JSON parse, nos lo hace el objeto, directamente el elemento, con la ventaja de que si falla nos va a devolver un error. Bien, bueno, pues con esto ya tenemos ya lo que es la llamada a nuestro servicio. Claro, ¿qué pasa? Que esto no, esta llamada no se ejecuta nunca, porque necesitamos que alguien nos haga la llamada inicial. ¿Dónde la vamos a hacer? Pues la vamos a hacer dentro de, en este caso, en el componente home, bien, como prueba. Entonces, en el componente home aquí tenemos que hacer la llamada. Para hacer la llamada tenemos que volver a construir una variable que obtenga, que tenga el objeto del servicio. Esto lo vamos a hacer igual que hicimos en el otro, haciendo aquí un, dentro del constructor hacemos un private, lo vamos a llamar testServicio, service, que es de tipo testService. ¿Vale? Ya nos hace toda la relación con el import y demás. Y una vez que lo tenemos, directamente dentro de, por ejemplo, en la inicialización del código, directamente ya podemos hacer la llamada a ese método. Entonces, simplemente lo que hacemos es un testService, punto, llamamos al método inicial, nos recibe parámetros, podríamos meter parámetros, no nos recibe, y lo que hacemos es suscribirnos a este objeto. O sea, llamamos al método y nos suscribimos. Ahora, dentro del subscribe es donde hacemos las cosas. Y sabemos, porque así hemos definido nuestro servicio, que aquí vamos a recibir unos datos y hacemos algo con ellos. ¿Qué vamos a hacer con los datos? Pues directamente vamos a construir aquí arriba una variable llamada también datos de tipo any, de momento, y aquí, pues ya directamente decimos que mis datos, los míos, los del this, son iguales a los datos que nos ha devuelto el subscribe. Y con esto ya tendríamos los datos, ya tendríamos la petición realizada. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pintar esos datos. Entonces, para pintar los datos nos venimos dentro del componente y aquí podemos ya directamente pintar los datos. ¿Qué vamos a pintar? ¿Qué datos vamos a pintar? Bueno, pues vamos a ser previsores, y dentro de nuestro servicio vemos que el objeto que nos devuelve es esto y lo que nos pinta es el nombre. Tenemos un objeto y tenemos una variable de nombre. Vamos a pintar el nombre que nos devuelve este elemento. Por tanto, aquí le podemos decir que de los datos vas a pintar el nombre. Bueno, y si damos aquí a guardar vamos a ver que generamos errores. Vamos a generar un montón de errores. Vamos a poner esto un poquito más grande. Vamos a irnos a la consola. Si ahora aquí guardamos vamos a ver que nos dice que la variable datos no existe. no existe porque inicialmente no la hemos creado aquí. No hemos guardado este fichero por tanto la variable datos no existe. Aquí lo que podemos hacer es decirle que esto solo lo pinte porque aquí nos está dando no porque no exista datos sino porque estamos accediendo a la variable nombre de una variable nula que eso es un problema. Entonces aquí nosotros le podemos decir que oye dentro de lo que es el angular solo me hagas este objeto si tenemos la variable datos cargada. Entonces hacemos así ya el error se suaviza porque ya no llegamos a esta instrucción que es la que está dando el problema pero aún así no pintamos nada. Si ahora aquí damos a guardar ahora vamos a ver que nos va a hacer la llamada vale aquí ha dado un error bueno me he pegado aquí un poco con ello y al final no sé al final no he hecho ningún cambio y todo funcionó lo he parado lo he vuelto a compilar y bueno será que no compiló correctamente la secuencia de compilación no funcionó bien entonces bueno si no lo que hacéis es lo venís aquí abajo lo paráis y lo volvéis a arrancar y con esto funciona vale funciona correctamente bueno aún así hemos hecho la llamada parece ser que en el rest sí que nos ha devuelto dentro del API nos ha devuelto nos ha hecho la llamada correctamente y si le vamos a las respuestas bueno aquí nos ha dicho que hay un bueno vamos a poner esto en grande luego lo cambiamos nos ha dado un error vale nos ha dado un error el error que nos ha dado aquí es debido a que tenemos un problema y es que estamos haciendo dos llamadas estamos haciendo las llamadas desde un dominio diferente en este caso estamos con el dominio localhost y estamos haciendo la llamada a una dirección llamada Laravel el problema que tenemos es que Laravel lo que es el dominio está fuera del dominio permitido y las llamadas esto es un tema de seguridad que ha incorporado Windows bueno los protocolos de navegación desde hace un tiempo son los problemas Cores tengo un vídeo explicando todo esto de Cores os lo dejo aquí arriba el vídeo para que si estáis interesados en temas de Cores como qué es y por qué cómo se resuelve y ahora vamos a intentar resolverlo en Laravel bueno para resolver esto en Laravel existen muchas formas yo la forma que he encontrado es la siguiente que es en base a añadir un nuevo Milwar o un nuevo elemento intermedio en nuestras peticiones y bueno pues nada los pasos son los siguientes nos tenemos que ir a nuestro a nuestro proyecto en Eclipse bueno ya veis que lo he puesto un poquito más grande la ventana entonces lo que hacemos es dentro de nuestro proyecto nos vamos a un terminal y ya veis que es botón derecho show terminal mostrar terminal aquí abajo nos abre un terminal y lo que vamos a hacer es añadir el Milwar nosotros lo que hacemos es podemos hacer un php artisan make Milwar que se llama course esto al final lo que hace es que nos crea dentro de app dentro de http dentro de Milwar nos crea un nuevo Milwar hay que darle aquí a botón derecho refrescar porque si no no refresca o un 5 nos crea un código nuevo un course este course lo que hace es que inicialmente lo que hace es que devuelve directamente el resultado que viene desde el lo que recibe es lo que devuelve sin más ¿qué tenemos que hacer aquí? pues vamos a añadirle todos aquellos elementos que sean necesarios si vamos otra vez a nuestro elemento vemos que nos dice que necesitamos añadirle el origen no tenemos el origen de acceso bueno pues lo que hacemos es lo añadimos venimos aquí lo copiamos venimos aquí y le añadimos una nueva encabezada un nuevo encabezado vamos a esperar que cargue esto bueno un nuevo encabezado que el encabezado será de este tipo que es lo que acabo de copiar y vamos a decir que de momento valga para cualquier dirección cualquier dirección nos va a devolver esto y además de esto le tenemos que decir cuáles son los verbos que admitimos que permitimos si no lo hacemos va a fallar por defecto si no recuerdo mal el get ya lo coge por defecto ya lo permite devolver no obstante vamos a añadirle vamos a añadírselo aquí y luego bueno se lo vamos a añadir y se lo vamos a quitar para que veáis que puede llegar a funcionar o no o menos para probarlo yo ¿vale? y le añadimos otro encabezado que al final este encabezado será lo mismo pero le vamos a decir que los métodos que permitimos en este caso va a ser el método de momento el método get vale vamos a darle a guardar vale con esto ya tenemos el midware que además de esto ¿qué necesitamos hacer? bueno pues necesitamos dentro del kernel dentro de lo que es el núcleo de las peticiones le tenemos que decir tenemos que añadirle un nuevo elemento a la ruta tenemos que añadir un nuevo elemento dentro de este el rute en midware hay que añadirle un nuevo elemento este elemento vamos a llamarlo cores y este tipo está dentro de app dentro de middleware bueno dentro de app dentro de bueno tenemos que añadirle este de aquí vamos a copiarlo vamos a pegarlo aquí vamos a ponerle aquí una barra delante y dentro de este hacemos el cores y obviamente a este le vamos a añadir el class de este elemento con el cual le estamos añadiendo el cores dentro de lo que son las librerías esto estamos diciendo que cuando yo pongo cores estoy haciendo referencia a esta clase a la clase cores dentro de este objeto vale para que luego él cuando tenga que hacer el new pueda hacerlo sin problemas esto lo hace internamente y con esto ya podríamos ya tener ese milware dentro de nuestras de nuestras peticiones dentro de las rutas dentro del api veis aquí hacemos por ejemplo hacemos uso de esta en este ejemplo que viene ya por defecto con con el arable cuando lo instalamos viene por defecto aquí está haciendo el out api que al final este está haciendo uso del out api que será el out pues está haciendo uso de este elemento de aquí nosotros podemos añadirle en cada petición este cores para que funcione que vamos a hacer vamos a hacer es hacerlo de forma general para hacerlo de forma general nos podemos ir al servidor de rutas vale a este providers router service este bueno el proveedor de rutas de servicio el servicio de proveedor de rutas y dentro de nuestro mapa de api dentro de api vamos a añadirle un para cualquier petición que venga con el prefijo api vale esto es lo que os digo que podemos cambiar para que quitar este api por tanto hacemos que nuestro lara de funciones simplemente como por base como un api vale pues le podemos decir que el milwar además de pasar por la parte de api vamos a decirle un array y le vamos a decir que también pase por cores de tal forma que ahora cuando hacemos una petición lo que va a hacer es que no solo va a pasar por el api y configurar todo lo que tenga el módulo de api que el módulo de api bueno estará definido en algún sitio por aquí arriba vale entonces bueno pues aparte de ese api lo que va a pasar es por cores que a su vez cores lo que va a hacer es que le va a concatenar estos dos headers vale y la que tenemos todo esto ahora si vamos a nuestro código vamos a poner otra vez la ventana minimizada y ahora le damos aquí a f5 vamos a ver que ya pinta aquí un hola pinta un hola porque nuestra llamada vamos a hacerla en grande otra vez para que lo veáis mejor nuestra llamada dentro de nuestra api dentro de nuestra nuestros encabezados pues los encabezados de respuesta le ha añadido un acceso al método get y un acceso al origen cualquier dirección bueno que pasaría si le quitamos esto ya es una prueba mía que pasaría si le quitamos el header del método vamos a quitarle el método vamos a darle aquí a f5 ha funcionado porque aunque nosotros no le mandemos el método el método como tal funciona porque por defecto el cores lo que es la definición del cores solo admite el método el método get esto vamos a dejarlo comentado porque ahora mismo para hacer estas pruebas funciona bien así bueno y en principio el método ha funcionado correctamente y nos ha devuelto un hola una vez que ya tenemos ya la posibilidad de hacer llamadas a nuestro api el siguiente punto que tenemos que tratar es la seguridad a la hora a la hora de hacer llamadas a nuestra nuestra api vamos a necesitar muchísimas veces estar validados para validarse podríamos tener una seguridad concreta y la gravedad nos incorpora un mecanismo de seguridad bastante sencillo nativo que viene ya de fábrica si nosotros vamos a ver el proyecto dentro de la carpeta database ya vemos aquí un fichero de configuración y además podemos tener la posibilidad de incorporar elementos de pues de registro y de login dentro de nuestro código si abrimos el web el método web vemos que bueno ahí están los dos métodos que hemos diseñado hemos diseñado este de hola y este es el que viene por defecto y nosotros ahora podemos arrancarle podemos generarle un nuevo mecanismo de autentificación para hacer este mecanismo de autentificación tenemos que hacer igual que hicimos con el middleware tenemos que añadirle en este caso vamos a añadirle el mecanismo de autentificación el out vale este nos crea diferentes cuestiones y además si volvemos a cargar otra vez el web nos ha añadido aquí una ruta para poder ya validarnos con nuestro servidor y además nos ha añadido un método llamado home que nos lleva al home del usuario vale nos ha creado también un controlador dentro de controladores hay que hacer aquí un refrescar nos ha creado un controlador home que es el que nos permite pues ver los usuarios y tal pero esta parte de aquí no la vamos a usar como tal porque nosotros vamos a basarnos en un API ahora si necesitamos esto y necesitamos ahora migrar la base de datos vamos a tener esos usuarios creados en base de datos para hacer esto tenemos que conectarnos a una base de datos y crear los usuarios yo me he instalado el MySQL 5 dentro de mi máquina al instalarme el MySQL 5 me ha instalado también el Workbench el Workbench es una herramienta para poder gestionar todas las tablas para poder gestionar todos los usuarios bueno todos los elementos esto vamos a quitarlo porque son pruebas que he ido haciendo vale nosotros si nos conectamos directamente al local cuando creamos cuando instalamos nuestro MySQL nos pide un usuario y contraseña y yo desde aquí ahora puedo crear mis nuevas mis nuevas databases nuevas bases de datos mis nuevos esquemas puedo crear mis usuarios dando el botón de añadir cuenta puedo hacer muchas historias lo que pasa es que muchas veces nos va a ocurrir que cuando trabajemos vamos a tener que trabajar con entornos de comando imaginar que tenemos un servidor alojado en no sé dónde y tenemos que hacerlo por conectarnos con un SSH entonces bueno hacerlo desde aquí es muy sencillo el botón derecho nosotros vamos a hacerlo como si estuviéramos en un entorno externo yo voy a basarme en Windows pero esto funcionaría exactamente igual en Linux tenemos que acceder con el MySQL que sería un ejecutable yo en mi caso mi ejecutable está dentro de programs file mysql mysql5 bin y aquí tengo un mysql .exe si estamos en Linux simplemente escribimos mysql ¿qué hacemos ahora? le decimos en qué máquina nos queremos conectar que en este caso será el localhost el usuario que vamos a conectarnos que sería root y que nos pregunte la password lo dejamos así con el menos p si ponemos menos p y algo sería esa password que vamos a utilizar a no ser que sea el nombre de una instancia de una base de datos en este caso lo hacemos así y directamente nos conectamos nos pide la contraseña creo que la puse bien no, no la puse bien pues bien y una vez que nos hemos conectado ya directamente creamos las instancias la creamos los métodos o sea y hacemos la creación de datos y demás primer comando el primer comando que vamos a necesitar es el crear la base de datos vamos a llamarlo laravel punto y coma y nos crea la base de datos y nos venimos aquí ahora y le damos aquí a refrescar ya vemos que tenemos una base de datos nueva bien el siguiente paso es crear el usuario en la versión 4 y hasta la 5.1 así del MySQL se podía hacer en un solo paso la creación y la asignación de permisos al usuario con el caranta en este caso con la versión 5.7 o la 5 que tenemos ahora hay que hacerlo en dos pasos primero hay que crear el usuario le vamos a llamarlo laravel y le vamos a identificar con la clave laravel esto nos va a crear un usuario para todas las máquinas si quisiéramos una máquina distinta tenemos que poner aquí a arroba y pues decir que solo puede hacerse desde la IP no sé cuánto bueno en este caso como estamos en local hacemos que valga para cualquier máquina esto a su vez nos ha creado aquí vamos a cerrar esta ventana si vamos aquí a users ya nos ha creado un usuario nuevo llamado laravel para que se acudiera cualquier máquina que no tiene ningún esquema creado para crear esquemas para darle permisos a este usuario hacemos un grant en este caso vamos a darle si no aquí aquí puede ser vamos a decirle que todos los privilegios en la tabla o sea en el esquema o en la base de datos laravel para todas las tablas a en este caso vamos a hacerle al usuario laravel y le vamos a decir que sea el usuario laravel pero de esta máquina concreta vale anteriormente se podía poner aquí el identify tal 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 y entonces él ya nos creaba el usuario y nos creaba todo en este caso yo creo que en la versión 5 ya no deja podéis probarlo si queréis o sea sería omitir este comando de aquí arriba y escribir aquí abajo grant all privilege on laravel punto asterisco para o tú a laravel arroba tal 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 espacio identified by lo que sea le damos aquí y ahora si venimos aquí bueno cerramos otra ventanita y le abrimos otra vez ya vemos que este usuario ya tiene privilegios ahora simplemente venimos a aquí creamos una nueva una nueva conexión vale que es lo que había hecho antes ponemos un usuario laravel para el esquema laravel le damos un test inicialmente usuario contrasenialable le damos a guardar yo no suelo guardarlo pero bueno el usuario está correcto con lo cual ha quedado guardado si hacemos nos conectamos a él ya nos ha conectado no tenemos tablas ni tenemos nada pero bueno en principio ha funcionado y ahora ¿qué tenemos que hacer? tenemos que migrar la información de la base de datos a la base de datos hacemos que hacer este migrante este de aquí nos crea las dos las dos tablas la tabla por ejemplo la tabla usuarios que es un usuario que tiene un id nombre mail aquí podríamos cambiar nosotros lo que quisiéramos pero vamos a dejárselo así de mano para hacer esto hacemos un php artisan migrate le damos al enter y nos dice que oye vale pero crees que no me he podido conectar a la base de datos estoy intentando conectar con el usuario homestead y no he podido ¿por qué? porque por defecto Laravel trae un usuario y una base de datos que no es la que acabamos de crear nosotros para hacer los cambios tendríamos que irnos al al fichero de entorno al que configuramos la primera vez irnos a él ¿qué pasa? que Clipse por defecto oculta todos los ficheros que empiecen por el punto para quitarle para que nos muestre esos ficheros tenemos que venirnos a este simbolín de aquí irnos al filtro de visualización y desmarcar la opción de que nos oculte todo aquello o que nos filtre todos aquellos elementos que sean punto o algo le damos aquí y automáticamente ya nos muestra todos los puntos o algo y ahora simplemente es cargar el fichero de entorno y cambiarlo aquí donde pone Homestead ponemos Laravel copiamos todo esto copiamos aquí copiamos aquí guardamos y ahora ya sí si volvemos a ejecutar otra vez esto ya nos ha creado las tablas si ahora venimos aquí y hacemos un refrescar ya vemos que están las dos tablas más la de migración y con esto ya tendríamos ya configurado la posibilidad de crear usuarios y demás por defecto nos va a permitir desde aquí bueno aquí he hecho una prueba yo nos va a crear desde aquí si os dais cuenta cuando creamos Laravel ya nos aparece aquí un login y un register si nos vamos al register ya nos permite registrarnos esta opción obviamente habrá que quitarla pero ahora por defecto está bien tenerla así y yo por ejemplo voy a crear un usuario llamado ray ray arroba programacion extrema punto es esto es mi correo electrónico y le voy a poner yo que sé una contraseña que sea ray33 o sea 000 ray 000 por ejemplo y vamos a registrar y automáticamente si nos venimos aquí y vamos a seleccionar los usuarios ya vemos que hay un usuario creado vale bueno y esta es un poco la estructura de nuestras de nuestras tablas yo desde aquí ya estoy validado estoy login soy yo bueno ya puedo hacer un logout puedo hacer de todo y con esto ya tendríamos lo que es la parte de validación y creación de usuarios dentro de Laravel que pasa que a la hora de trabajar con nuestra API no nos vale con esto porque esto tendríamos que guardar cookies tendríamos que hacer un montón de historias porque el navegador ahora lo que está haciendo es guardando una cookie nos ha generado aquí en almacenamiento nos ha guardado una cookie de Laravel con la sesión y esta sesión es la que contiene nuestra validación que pasa que un restful es sin estados lo que significa que toda petición no guarda datos en el servidor no guarda sesiones no guarda variables por tanto cada petición es única y la única forma que tenemos de que los datos que nos devuelva sean nuestros es que estemos validados y que en cada petición mandemos nuestra validación claro mandar nuestro usuario y contraseña a cada petición es un poco complejo un poco un poco rollo entonces para esto existen los token un token lo que permite es que yo le mando una cadena de números que tiene una duración de en tiempo unos días y esa petición lo que hace el sistema es comprueba o la asocia a un usuario para hacer todo esto necesitamos que ese token esté dentro de nuestro usuario aquí tendríamos que tener un token para cada petición todo esto nos lo resuelve un elemento que que trae el propio bueno que está diseñado para Laravel que es el elemento password para añadir password a nuestro proyecto lo que tenemos que hacer es poner un composer decimos que requerimos Laravel password le damos al enter y esto lo que nos pasa es a configurar el sistema para que podamos incorporar password a nuestro sistema a nuestra aplicación bueno está mal escrito le sobra una D y una vez que ya tenemos ya instalado el password hacemos una bueno el password al final nos ha traído dentro de vendors nos ha traído pues dentro de Laravel bueno tenemos que hacer aquí un refresco vamos a refrescar vale dentro de Laravel nos ha traído un passport y dentro de passport ya vemos que a su vez hace una migración crea lo que tenemos que crear el load para hacer la validación y hace una serie de cuestiones entonces para hacer para ejecutar todo esto tenemos que hacer un migrate otra vez entonces volvemos a buscar el migrate le damos y nos ha hecho un montón de historias bueno con esto ya tendríamos ya lo que es una parte de migración pero que tenemos que hacerle tenemos que además de esto instalar porque esto ha hecho la migración para las bases de datos pero tenemos que instalar el módulo dentro de nuestro elemento y ahí es donde crearemos el token hacemos un PHP artisan y hacemos el passport install ahora lo que tenemos que hacer es configurar nuestro usuario para que no solo notifique que existe sino que además utilice vamos a ponerlo casi delante utilice nuestro passport entonces aquí lo que tenemos que decirles es que nos dice nuestro passport de forma que ahora cuando se autentifique no solamente se autentificará sino que además generará el token de usuario además de esto tenemos que irnos al proveedor de autentificación y en el boot en lo que es dentro del boot tenemos que añadirle también un passport y hay que definirle las rutas del passport las que vamos a decirle también que además cuando arranquemos el passport cuando arranquemos la autentificación vayamos a las rutas que haya definido el passport y por casi último dentro de la configuración de autentificación si nos venimos aquí a configuración dentro de la autentificación tenemos que añadirle el proveedor en este caso vamos a añadírselo o vamos a sustituirle el proveedor del API vamos a buscarlo por aquí aquí vamos a cambiarle y vamos a decirle que el proveedor pues en este caso en vez de ser token va a ser passport eso es de tal forma que cuando usamos un usuario como navegación web guardará al usuario en la sesión y cuando lo hacemos con el API lo hará con el con el passport bueno con esto ya tendremos todo configurado para poder ya que nuestra validación con el API cuando trabajemos con el API esté autentificado mediante un passport y demás ¿qué pasa? ¿qué ocurre con esto? ¿cuál es la ventaja de tener esto así? pues que al hacer nuestras peticiones vamos a necesitar siempre estoy guardando todo esto vamos a necesitar siempre pasarle un token pero claro inicialmente necesitamos obtener ese token bien entonces ¿cómo vemos que realmente esto funciona así? muy fácil si nos vinimos a las rutas nos vinimos aquí a las rutas nos vamos a las rutas del API y esta ruta que yo he definido aquí imaginaros que yo copio esto de user y se la pongo aquí delante ¿vale? ahora si yo intento hacer uso de el rest con el get si le intento hacer uso y le digo un hola me dice que estoy no estoy autenticado quiere decir que me está pidiendo que le pase de alguna manera ese token esa autenticación al usuario ¿vale? ¿ahora qué vamos a necesitar? vamos a necesitar definir toda esa autentificación para hacer eso podemos hacerlo de muchas formas bueno lo que vamos a hacer es vamos a definir aquí una serie de rutas vamos a hacerle un grupo que ese grupo si viene con el prefijo pues en este caso vamos a llamarlo vamos a llamarlo bueno vamos a llamarlo login vamos a llamarlo users user ¿vale? y usuario por llamarlo de alguna manera ¿vale? y cuando venga con eso vamos a llamar una función que esa función cuando ya viene con ese prefijo o sea que si ponemos ponemos laravel barra api barra user ¿vale? vamos a tener varias cosas vamos a definir varios otros métodos vamos a definir una serie de métodos como por ejemplo vamos a definirle el ruta vamos a definirle que por ejemplo vamos a hacer el post vamos a hacer el login ¿vale? entonces si hacemos un post ¿qué vamos a hacer con login? vamos a hacer que el login sea con el método post que el post al final lo que hace es crear elementos enviamos elementos entonces si vamos a hacerle un vamos a llamarlo login porque es un estándar y login ¿a quién va a llamar? pues el login va a llamar pues vamos a llamar al objeto pues en este caso aquí cuando creamos esto vamos a darle a refrescar vale bueno aquí nos tenía que haber creado un una clase se la vamos a crear nosotros bueno vamos a meterle un elemento aquí vamos a creárselo nosotros vamos a llamarlo aquí out controller bueno a ver voy a hacerlo así que os digo yo vamos a hacerlo desde aquí que para eso lo tenemos php artisan make controller out controller si ahora aquí refrescamos tenemos aquí nuestro controlador creado que es el que vamos a llamar cuando estemos en las rutas perdonad si no os perdéis vamos a llamar este de aquí y vamos a llamar a un método llamado login por ejemplo sin más esto lo que nos permite hacer el login bueno y que vamos a hacer dentro de ese login vamos a venirnos aquí y aquí vamos a tener un método llamado login vale bueno este método es un poco más más largo de escribir os lo voy a pegar directamente bueno pues este este método método login que recibe una la petición del usuario y lo único que hace es que esa petición valida vamos a validar simplemente que nos va a recibir un mail vale una password o si lo queréis poner en español clave y vamos a decirle si queremos que nos lo recuerde o no vale esto simplemente es un valor ahí que podemos meter o no vale en el caso de que la credencial o sea que esas peticiones estén correctas vale este es el método out que vamos a darle aquí al control para que nos lo añada arriba nos da aquí un error porque dice que no puede ser resuelto vale a ver vamos a darle otra vez bueno vamos a darle a guardar porque bueno no nos vamos a preocupar de este error vale entonces aquí lo que nos hace es que nos valida que el usuario y la password esté metido dentro de la base de datos y en el caso de que sea correcto pues bueno mandamos un mensaje con el 401 de incorrecto y con el mensaje en un JSON por supuesto que el mensaje esté desaturizado en el caso de que sea correcto generamos un token generamos un token personal para que esto funcione para que esto funcione tenemos que hacer tenemos que hacer una cuestión que lo vamos a hacer ahora sobre la marcha pero bueno vamos a ver que primero generamos un error y luego lo vemos aquí lo mismo nos dice que esto está mal vale entonces esto al final nos crea un control este token lo guardamos aquí y si si lo queremos recordar pues le damos una expiración y lo guardamos una semana por ejemplo esto lo podríamos almacenar durante más tiempo que sea continuo que no se pierda la sesión esto quiere decir que durante una sesión no nos tenemos que volver a validar durante una semana no nos tenemos que volver a validar al final guardamos la información dentro de nuestra de nuestra base de datos y devolvemos al usuario le devolvemos el token que nos acabamos de generar le decimos que es en modo bear modo bear vale le decimos cuál es la fecha de expiración de ese token y terminamos si guardamos aquí y ahora venimos a nuestro código y aquí generamos un nuevo método lo vamos a llamar login vale este login es un login bien vamos a darle a guardar como generar aquí un login vamos si le damos aquí directamente esto no funciona porque nos da aquí da un montón de errores de hecho nos está diciendo bueno que no está bien porque el login no existe hay que poner aquí el out el user porque es así como hemos definido vamos a darle a guardar le damos otra vez creo que lo hemos llamado así ¿no? le hemos guardado esto vale user tan 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 bien y obviamente no hay un método get es un método post con lo cual hay que decirle aquí que es un post ya le damos a guardar vale sigue dando errores porque dice que la variable 25 en la ruta api bueno la de 25 aquí un error este es del function este es del group bueno hay un fallo después de dar muchas vueltas aquí me colé y en vez de poner todos los puntos puse una coma y aquí no sé si es así porque esto es un array y estamos diciendo que el prefijo tiene la variable usuaria entonces ahora sí ahora sí le damos aquí a login vale ahora sí ahora sí que nos está funcionando porque ahora nos está devolviendo un error que nos está diciendo que le falta el mail y le falta el password vale esto es porque le tenemos que decir aquí en el cuerpo que le tenemos que enviar los datos ¿cómo le vamos a enviar estos datos? bueno pues ahora mismo él los recibe solo como un JSON entonces hay que venir aquí a los puntitos y decide que lo queremos como un JSON entonces al definirlo como un JSON ahora le definimos y le decimos mira para hacer nuestra prueba vamos a mandarte vamos a mandar un mail que le vamos a decir que el mail sea array arroba programa programación extrema punto es coma el password será array uno tres y además si le damos así y más necesitamos un dato más pero bueno si le damos aquí ahora nos dice aquí abajo que necesitamos que nos sugiere que le hagamos un content type vamos a decir que sí que nos lo ponga esto al final lo que nos hace es un encabezado aquí que nos dice que el tipo de contenido que le estoy enviando al servidor es de tipo JSON de tipo JSON para que el servidor sepa que es un JSON vale si fuera un cuerpo normal pues sería así vale si le damos enviar nos va a decir nos debería decir que hay un error más que es vale 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 vamos a darle enviar nos dice que no que no vamos a darle F12 vamos a enviar vamos a mirar que datos estoy enviando parámetros sería esto va está mal escrito jolín perdonad jolín dos puntos madre mía me estoy liando entre HP y dos puntos aquí vale ahora sí le damos enviar y él ha hecho el envío le damos a guardar para guardar este envío y nos ha devuelto esto de aquí lo que pasa es que no le hemos enviado la variable del tiempo de expiración vamos a añadírsela para decirle que sí entonces lo hemos llamado dentro de nuestro auth controller le hemos llamado remember me o sea que me recuerdes entonces simplemente aquí le decimos que esto es de tipo true vamos a decirlo entre comillas para que sea un un jason válido le damos a enviar y él nos ha hecho nos ha hecho esto y encima nos ha recordado de tal forma que ahora la aspiración ha pasado a un mes luego ya nos ha devuelto ya el token vale nos hemos hecho recuerda nos token y nos devuelve con el formato beer ¿qué tenemos que hacer ahora? pues este código de aquí este key es la que tenemos que pasar en nuestras peticiones por tanto dentro del inicio si le damos a enviar vemos que nos dice que no estamos autorizados si ahora vemos aquí encabezados y le añadimos una autorización de tipo beer copiamos todo este churro se lo damos a enviar y automáticamente ya nos devuelve correcto el valor y ya por último solo nos quedaría hacer que nuestra aplicación de Angular averigüe si ya tiene usuario o no detecte si está desautorizado saque una ventana de login recoja este token y a partir de ahí empiece a realizar la petición mediante el token ya o mediante la validación de tokenizada esto lo veremos en el siguiente vídeo en el que ya os digo haremos una pequeña formulario de contraseña de usuario y contraseña mandaremos la solicitud al API que en este caso ya la tenemos porque sería este login que veis aquí recibiremos el token y pasaremos ya a enviar ese token directamente en todas las peticiones que hagamos dejadme en los comentarios cualquier cuestión relacionada con este tema sugerencias comentarios incluso si queréis que desarrollemos de alguna manera concreta y nada nos vemos en el siguiente vídeo gracias por verme un saludo chao gracias gracias